En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el día más largo de Mick Falling, el combate por parejas de IWA que se salió de control, el incidente del fuego en Big Japan Pro Wrestling, el salvaje ataque de Josh Crane sobre Travis Dykes y el incidente de la percha en VWA. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional, y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo sexto episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Aunque la WWE nunca reconoció a Impact Wrestling como una competidora real y tiene determinadas reglas para no mencionar a otras empresas, sí que se han hecho algunas referencias sobre la otra compañía en la televisión. Debido a que la WWE había ignorado la existencia de TNA a lo largo de los años, lo ocurrido el 10 de junio de 2012 fue bastante extraño, ya que el entonces campeón intercontinental, Christian, aparecería en un pague por ver de la otra compañía, Slamiversari. Lo que provocó este extraño suceso no fue que el Capitán Carisma se saltara a las reglas de WWE, sino que fueron unas negociaciones entre ambas promociones, un acuerdo que beneficiaría a las dos empresas en aquel momento. En 2012 los cuatro jinetes, uno de los stables más influyentes y legendarios de todos los tiempos, serían inducidos en el salón de la fama de WWE. El único problema era que Ric Flair todavía estaba bajo contrato con TNA, pese a que éste estaba muy cerca de expirar, y no dejarían aparecer al chico natural en la ceremonia a menos que recibieran algo a cambio. La sorpresa fue que TNA quería que Christian, quien había demostrado en su tiempo en la empresa que estaba preparado para la escena del evento principal, regresase por una única noche, pese a que varios rumores aseguran que el múltiple veces campeón por parejas no estaba demasiado cómodo a la hora de llevar a cabo el momento. El propio Christian ha desmentido esta información, y TNA sería la gran beneficiada de este trato, ya que obtuvieron el regreso del Capitán Carisma para un evento importante, mientras que Ric Flair aparecería en la WWE en diciembre de ese mismo año, cuando su contrato con TNA ya había llegado a su fin. Chief J Strongbow fue un hombre bastante exitoso como luchador, siendo considerado por personalidades del negocio como el segundo babyface favorito de Vince McMahon Sr. en los años 70. Sin embargo, en el ámbito personal, Strongbow no fue nunca demasiado querido por sus compañeros de vestuario, siendo descrito por Randy Savage como un hombre que mató más carreras de luchadores jóvenes que las drogas. Tras retirarse de los cuadriláteros, donde capturó varios campeonatos en parejas y de forma individual, consiguió un puesto como directivo en la WWE, abusando en muchas ocasiones de su poder tras backstage y actuando de manera negligente con los luchadores de la época. Nuestro protagonista tenía influencia y libertad a la hora de contratar y despedir trabajadores. De hecho, se dice que fue el quien inició el despido de David Schultz en 1985, tras su famoso incidente con Josh Stossel, el cual fue muy complicado ya que el luchador tuvo que ser atado y apuntado con escopetas antes de que Vince McMahon le liberase oficialmente de su contrato. Otros muchos nombres importantes como Brett y Owen Hart, Shawn Michaels o Honky Tonk Man también criticaron a Strongbow por su actitud detrás de las cámaras, mientras que otros justificaban su mala reputación con una situación bastante traumática en la que su nieto murió ahogado en una piscina debido a que él, que era el responsable de vigilarle, se quedó dormido. Finalmente Jay haría su última aparición en la WWE en el año 2008 y su salud empeoraría desde ese momento, perdiendo la vida en abril de 2012 siendo incluso su muerte bastante polémica, ya que había distintas versiones de la verdadera edad del ex luchador a la hora de fallecer, siendo 79 y 83 años las dos opciones. El robo de Montreal o la aparición de Fabulus Mula como Spider Lady fueron dos de los sucesos más polémicos en la historia de la lucha libre profesional. Sin embargo existe una controversia que ocurrió muchos años antes de estos incidentes. El 23 de mayo de 1950, Chief Don Eagle derrotaría a Frank Sexton para capturar el campeonato mundial de la AWA, el cual había estado en poder de Sexton durante casi 5 años, pero tan solo 3 días después se llevaría a cabo lo que pasó a ser conocido como el robo de la cuenta corta de Chicago. Don Eagle había tenido varias discusiones con el jefe de la promoción, y tras ganar el título lo pondría en juego ante Giorgius George en una lucha a 2 de 3 caídas, en la cual el campeón se puso por delante en el marcador. Tras esto ocurrió una situación muy extraña, ya que Don Eagle fue expulsado del ring y comenzó a correr por la arena hasta perderse en la zona de los fanáticos, solo para ser visto poco después en el cuadrilátero de nuevo. La explicación es que se editó la lucha, ya que no se sabe cuánto tiempo pasó el campeón fuera del ring, sin embargo fue descalificado, de modo que ambos hombres estaban empatados y la tercera caída sería la definitiva. George ganaría la lucha y el título con un paquetito, y una polémica cuenta de 3 por parte del árbitro, ya que Chief Don Eagle levantó su hombro para evitar la derrota, provocando que los fanáticos lanzasen todo tipo de objetos al ring, mientras Don Eagle trataba de atacar al oficial para posteriormente destrozar el edificio y ser detenidos. Por otro lado existe la teoría de que los sonidos del público que se escuchan en el vídeo original fueron agregados posteriormente, ya que han existido muchas versiones editadas de esta lucha a lo largo de los años, por lo que probablemente jamás se sepa lo que ocurrió realmente aquella noche. Wrestling Entertainment Series, o WES, fue una empresa que nació en verano del año 2022 en Inglaterra, la cual prometía unir la industria de la lucha libre profesional con el creciente negocio de los NFTs, una combinación que como todos sabían desde el principio sería un desastre. El primer evento de la empresa iba a celebrarse en Nottingham, pero este sería cancelado por varios motivos, entre ellos la ubicación del espectáculo, una arena con una capacidad de unas 5.000 personas, que estaría prácticamente vacía, ya que la empresa solo pudo vender 400 entradas en total. La promoción del show tampoco destacaría por ser demasiado brillante, ya que basó su táctica de ventas en programar a varios extalentos de la WWE y publicar en Twitter que estarían presentes en el Pague por Ver. Sin embargo, a excepción de Nia Jax, ninguno de los demás luchadores tuvieron un papel significativo en la compañía. El hecho de cancelar su primer espectáculo generó una gran controversia, ya que muchos fanáticos catalogaron a la WES y su proyecto como una estafa, y desde la noticia de la cancelación del Pague por Ver, la última aparición en redes sociales de la cuenta oficial de la empresa, sucedió pocos días después mediante su cuenta de Twitter. Ras Francis fue un luchador de segunda generación, cuyo padre era el competidor y promotor Gentleman Ed Francis, además de compartir cuadrilátero y victorias importantes con su hermano Billy, siendo ambos campeones regionales en parejas en varias ocasiones a lo largo de sus carreras. Ras tendría una larga trayectoria de 13 años como luchador profesional, sin embargo, competiría en un cuadrilátero a tiempo parcial, ya que donde realmente destacó fue en el fútbol americano, llegando a formar parte de equipos como New England Patriots o San Francisco 49ers. Francis desarrollaría la gran mayoría de su carrera en este negocio en el territorio de su padre, situado en Hawái, pese a que también compitió en algunas empresas más importantes y destacadas como la AWA de Berne Gang, donde llegaría a desafiar al campeón mundial de la compañía, Nick Bowenkel, en 1978, e incluso hizo una aparición en la WWE durante WrestleMania 2, participando en la batalla real que enfrentó a luchadores de la WWE con jugadores de la NFL. Lamentablemente, hace pocas semanas, más concretamente el 1 de octubre de este mismo año 2023, nuestro protagonista de 70 años se encontraba volando en un avión Cessna 177 junto a otro pasajero, cuando éste se estrelló contra un barranco en Nueva York, perdiendo a ambos hombres la vida en el accidente. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este centésimo sexto episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.